¡Gracias por ver el video! Un rival difícil mañana, un rival que viene de conseguir un buen resultado en su último partido, en los últimos minutos y remontando ante el Alcorcón. Por lo tanto, habrá que hacer las cosas muy bien para superarlos y en esa estamos. ¿Cómo ha sido el partido? Sí, bueno, al final también podía pasar la semana pasada con Huesca, que era un equipo parecido también. Ganamos en posesión 60-40 más o menos, pero sin embargo nos metieron 3-0. Por lo tanto, a mí mañana lo que me interesa y lo que me importa es conseguir un resultado positivo para irnos de estos días de vacaciones con la familia y, bueno, ganar la posesión, ganar la iniciativa. Pues al final va a ser lo de menos, sino intentar estar siempre con opciones, ganar el partido, que yo creo que es lo que los dos equipos mañana vamos a buscar. La idea supongo que se va a repetir en el momento de oportunidad que disteis ante los Asuna, ante un equipo con el Rayo, que lo que depende es el ascenso. Sí, por supuesto. Yo creo que al final lo estamos enfrentando a muchos equipos que buscan ese objetivo y mañana es uno más. Un equipo que se ha reforzado bien, que tiene jugadores de primer nivel, que tiene gente lesionada también de primer nivel, pero que no lo echan de menos. Y, por lo tanto, mañana es un partido muy complicado y difícil, pero jugamos en nuestro estadio. Por lo tanto, tenemos que volver a la senda de los tres puntos en casa, con nuestra gente, que seguramente va a venir a ayudarnos. Y, bueno, trataremos de hacer las cosas muy bien para superarlos, con un ritmo competitivo muy alto, exigiéndonos al máximo a nivel defensivo e intentando, lógicamente, buscar el déficit que puedan tener ellos, que no es mucho, pero vamos a intentar buscárselo. ¿Se decide, quizás, si se puede buscar algún punto en la defensa de las jugadas? Sí, es verdad que le han hecho goles en estrategia, pero es que hoy en día, en segunda división, casi todos los equipos no hacen. O, bueno, a nosotros, es verdad que este año llevamos una buena línea en esto, salvo el día de Gijón, creo que fue, que nos marcan de córner, pues poquito más. Pero es cierto que, bueno, todo el equipo trabajamos a nivel ofensivo y defensivo en estrategia y mañana trataremos de aprovechar nuestras armas en este sentido, pero no, no creo que se decida el partido por estrategia. Se va a decidir por muchas más cosas, por muchas fases del juego que tenemos que dar en la importancia suficiente para estar atentos y, bueno, vamos a intentar mañana hacer un buen partido para ganar. No sé cómo está el vestuario después de ser resultado de que se han adelgazado, si tiene unas ganas especiales de reivindicarse. Sí, es verdad que nos fuimos dolidos de Huesca, porque nuestra intención era otra, que no llevarnos del 3-0 que nos endosaron. Pero al final el equipo compitió, el equipo dio lo que tenía y en cierto momento es verdad que la suerte, o en este caso las decisiones no nos ayudaron, decisiones arbitrales. No quiere decir eso que nos excusemos la derrota en el ámbito, ni mucho menos. Él hizo su partido y, bueno, se puede equivocar a favor o en contra. Y nosotros lo que sí esperamos es que al final de la temporada estemos donde nos merecemos y que nos den y nos quiten, al igual que todos. Pero sí tenemos ganas de jugar, porque al final, bueno, pues nos dolió y mañana es un partido otra vez bonito de jugar ante un muy buen equipo. Y también he dicho antes, jugamos en nuestra casa y tenemos que volver a nuestra gente a dedicarle una victoria y terminar el año, pues al final, como se merece el equipo. Bueno, Sergio Gil, la verdad que prácticamente ya está haciendo todo con nosotros y yo entiendo que cuando volvamos para el 2018 va a estar disponible y Campillo, bueno, pues la progresión está siendo ya buena. De hecho, también se cruzó por un poquito ayer ya con nosotros también y muy precipitado, lógicamente, para tenerlo mañana. Pero también somos optimistas de cara a un futuro inmediato de que pueda estar también al 100%. ¿El resto sin novedad? El resto sin novedad, nada. Todo el mundo deseando jugar, todo el mundo con la intención de ayudar al equipo y, bueno, mañana decidiremos el 11%, pero independientemente de eso, nosotros nos centramos en el partido, en ganar y salga quien salga que lo va a hacer bien, seguro. ¿A pesar de representar el segundo partido, si se plantea hacer algún cambio o no? Bueno, es verdad que el otro día el equipo compitió bien. No creo que nadie fuera responsable dentro del campo por la derrota. Quizá el máximo responsable, lógicamente, fui yo. Pero, bueno, esperaremos mañana, esperaremos la sesión que tenemos hoy a las 5 en el OCEAU para decidir a ver cómo vemos al personal y el que esté mejor y el que esté al 100% y el que esté más convencido de lo que vamos a hacer, pues ese es el que mañana estará en el 11. ¿Volvió el otro día Polaco a jugar unos minutos? No sé si ya tendrá, Marita. ¿Volvió el otro día? ¿Por qué lo reviste a él o seguí como a llevar? Bueno, es verdad que Polaco el otro día estuvo media hora y estuvo bien. Ya está entrenando al 100% y nos ilusiona todo y estamos deseando verlo volver a marcar goles o verlo a marcar goles. El otro día tuvo un larguero y, bueno, mañana decidiré. Pero estoy muy contento con Mario también. Mario está haciendo un trabajo espectacular también y tiene mucha hambre y la hambre que tenemos todos, la que mañana vamos a tratar de buscar, ¿no? Y en el rayo vigila el conjunto, pero están repartidos un poco los goles, el da y tres jornadas, un de Tomás, pero en barra destacando en los goles, asistencias y… Sí, es un equipo muy completo, un equipo que ofensivamente ofrece mucho, que tiene mucha llegada, que los dos laterales son muy profundos y, bueno, luego tiene, como hemos dicho antes, gente muy importante en el área, le han inventado a ellos, pero también está Javi Guerra, también está Chori, bueno, pues gente, lógicamente, con muy experiencia y que se sabe manejar en este tipo de partidos y, por lo tanto, habrá que hacer las cosas muy bien y no dejarles que se sientan a gusto y ser nosotros los protagonistas y lo que nos llevemos al partido donde queremos nosotros. Los partidos de la casa son especiales, pero mañana vienen las ciencias, tienen un partido del año, ponen ahora viernes a las ocho, no sé si esperas también un ambiente especial. Sí, yo espero y lo deseo. Al final venimos de jugar un partido en Huesca donde creo que su gente le dio muchísimo y parte de la victoria se la dio en su afición. Nosotros, el día de Osasuna, el día de la cultural, prácticamente fue lo mismo. Nuestra gente nos empujó a llevarnos a conseguir esos tres puntos y mañana va a ser lo mismo. Entiendo que la gente está ilusionada también con nosotros y, entre todos, mañana es un partido importante para despedir el año y poder dedicarle una victoria a nuestra afición que la verdad es que se la merece también.